Si se que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo entiendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y le atoro a la gente que manda en contrarios Se me está haciendo costumbre matar a dos o tres de los que matan diario Ese día no lo recibo porque a domicilio daré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando haceré muy buen queso que vale alto precio y la vaca está lona Pero soy torre encarotado y se van a tragar lo que me sale ahora Se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un buen regalo Que color quieres la caja, te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta y me despido me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Pará, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Con este año se quedamos compasivos con el toro encarotado y avanzamos Avanzamos con más temas, amigos Herencia campeana, abijón, ánimo Gracias.